Fue, eh, complicada. Ahorita, como lo dije, eh, que vengo de una, de un colegio católico y luego sin darme cuenta, entré a una universidad también católica. Eh, mamá, te caché. Fue ya demasiado tarde. Este, pero, pero sí. Digo, empecé aquí en la UDO, pero después me fui a, a Guadalajara, a la UNIV, y mamá de que sí, es que está bien padre la universidad, y yo, ah, ok. O sea, ella, ella lo hizo con una agenda. No, no creo, pero como que, porque de repente me dijo, sí, vas a, vas a vivir en tal zona porque aquí viví yo. Este, esa UNI es muy buena y no sé qué, y yo, ah, ok. Y nada, que voy llegando el primer día y en, a la mitad, una iglesia, pues, a la mitad de la, de la, de la UNI, yo, ajá, ya entendí. Este, pero, pues, ya en la UNI es, es muy distinto, ¿no? Sí. Pero sí fue un, fue, fue muy complicado, eh, en, en, en mi crecimiento, porque, por ejemplo, ya cuando estaba estudiando actuación, eh, lo primero que te dicen los maestros es la aceptación. O sea, te tienes que aceptar, y no, no solamente en lo sexual, pues, sino, eh, en, en lo físico, porque a lo mejor te van a pedir cierto personaje, o tú estás aspirando a cierto personaje, y simple y sencillamente no cumples con los requisitos físicos para el personaje, hablando de estatura, por ejemplo, o complexión. Además de la versatilidad que tienes que estar dispuesto a aceptar si quieres dedicarte a, a esto. O sea, por ejemplo, eh, a mí me costaba mucho trabajo, eh, lo cómico. Eh, siempre, yo batallaba mucho para los papeles cómicos. Ok. Y era dentro, era porque no terminaba de aceptar 100%, y te estoy hablando a mis 21, 22, todavía no terminaba de, 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 de aceptarme y de amarme como lo hago, eh, ahorita, pues. Pero fue en una, en una clase, eh, donde nos enfrentábamos al espejo, y de la nada, puh, solté todo lo que tenía que soltar. ¿En qué aspecto? Eh, en lo sexual, en aceptarme, en un, porque yo, eh, obviamente, pues, se veía. Ajá, había indicios. O sea, como, como, dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. ¿Se juzga? Este, o pregunta. Ajá, sí, sí. Es la misma. Entonces, eh, no, yo, yo no, no lo expresaba, pues. No, no te decía, ah, fíjate que sí, nada. Yo, era algo muy, muy mío. No, pero porque yo no quería aceptarlo. Entonces, en esa clase, eh, tuve vómito verbal con todo el elenco. Fue un llanto. ¿Pero cuál fue la dinámica en sí? Liberador. Eh, solamente es, eh, enfrentarte al espejo y decir las cosas, eh, con las cuales no estás, eh, tan de acuerdo. O, 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 o cosas con las que estás cargando, cosas negativas que quisieras, eh, liberar. Ya sea físicas, eh, o, o, o bien, pues, mentales. Cosas que también, que a lo mejor te pasaron de chiquito, no sé. O sea, lo hacían todos juntos. Eh, pasaba, vamos pasando, íbamos pasando cada uno. Y, o sea, pero había gente que lo estaba viendo. Sí, claro. Yo me paré frente al espejo y había gente detrás de mí escuchando todo lo que yo decía. Pero yo tenía que enfrentarme, eh, eh, a mí mismo en el espejo. Entonces, cuando empiezo a hablar, no podía. Yo ya había hecho la dinámica, pero yo decía, ay, es que no me gusta tal cosa física. Es que siento que me hace falta aprender más. Un poco más pasivo, ¿no? Ajá. Entonces, ya como que llegó el tiempo que, que yo tenía que aceptar eso para poder tener ese crecimiento. Y más porque en ese momento tenía en mis manos un papel cómico. Era el león de El Mago de Oz. Entonces, el, el, el que lleva la batuta del, de, de, de lo cómico es el león. Entonces, yo era como un desespero de que ya lo tienes que soltar. Entonces, lo solté. Incluso hasta había papás, pero yo era parte del elenco. Yo no tenía nada que ver ni como maestro, ni nada. Yo era, eh, actor. Y lo disfruté. El, el papel de león lo disfruté increíble. Y el hecho de que, ah, todos los niños se quisieran tomar foto con el león porque para nada parecía mafa porque tenía el prostético de acá para acá con la melena. Este, gracias Rafa que, que nos, que me hizo un gran trabajo. Eh, y, pues nada. O sea, ya como que de ahí parte. Pero, ¿de dónde nace el conflicto con eso? O sea, porque llegas ahí y fue como un momento catártico. Pero, ¿de dónde nace ese, esa interrogante contigo misma? Pues es que yo creo, eh, del, de la misma, de la misma sociedad. Porque ya estabas consciente de que había un problema. Ah, claro. O sea, porque no, porque no, o sea, porque nunca hubo la intención tuya de, de confrontarlo antes. O sea, ¿crees que si hubieras sido tú en tu casa viéndote al espejo diciendo lo mismo hubiera tenido el mismo impacto que hacerlo ahí en el momento? Jamás, jamás, jamás. O sea, era ya decirlo frente a todas las personas. Pero es, fue, eh, todo el aspecto social, eh, eh, las personas con las, con las que crecí. El hecho de que toda mi generación, por ejemplo, de, de, del colegio o de la universidad, ya a esa edad ya estaban de novios comprometiéndose, eh, etcétera. Era, pues, sus bodas, sus viajes, sus, y lo mío era lo artístico. Y, y era de repente escuchar en casa de que, ay, ya viste que fulanito se casó. Ay, ya viste que perenganito ya, ya embarazó a la, y yo, pues qué bueno. Entonces, eh, fue, fue eso. Pues yo estaba cargando como con, con esa desesperación de que, ay, pero es que yo estoy haciendo esto y a mí lo que me gusta es esto. Ajá. Y, 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 y sí, creo que va por ahí. Pero, ¿por qué a estas alturas de tu vida todavía te sentías un poco limitado? O sea, porque a mí me contaste y, sinceramente, pues, empaticé con la situación porque dije, no mames, o sea, probablemente hasta, hasta la fecha siga siendo un problema para él en, en alguna, en algún entorno de sus relaciones con la gente. Porque hasta ahorita sigue sintiéndote así o ya no te sientes así o, o qué sucedió en ese, en ese, en ese tiempo que yo no te vi. Ya no, fíjate, porque ahorita tengo la gran bendición que incluso hasta las mamás llegan y cuentan y preguntan y, o sea, ya son otros tiempos, pues, también. Por ejemplo, todas, eh, mis niñas de entre cinco y ocho años, eh. Ya había un woke, no sé. Sí, o sea, y, y antes era como de que, eh, es que, es que tal vez sí, sí es gay o, o, ¿sabes? Y ahora ya es como, ah, sí, sí, o sea, nada que ver, pues, las, las generaciones. Y, según yo, como que cuidándome mucho, que lo sigo haciendo porque, pues, no vaya a ser el papá, la mamá, que, que de repente se, se, se. Se ondee, ¿no? Sí, este, o sea, solamente me, pues, es, es, es cuidarse y más por la ciudad en la que estamos, pues. Sí. Pero, pero, pues, nada, yo mi vida la sigo viviendo como quiero, como yo la, 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 la siento. Eh, si me he equivocado, si he acertado, pues, bueno, ya son mis, mis, mis vivencias de los cuales. Ajá, así es. Sí, y son cosas que, pues, has cambiado conforme al tiempo. ¿Tu, tu, tu opinión acerca del lenguaje inclusivo ha cambiado? La vez pasada dije que, que me era indiferente, ¿no? O sea, eh, y no, no es que haya cambiado. De hecho, ahora ya hasta lo disfrutamos y ya lo, sí, de repente sí. El pervergue, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, sí, ahora ya lo digo. Empecé jugando, eh, porque tengo una alumna, Briseida, que ella lo usa, pero lo usa exageradamente en, en todo. En TV. Ajá, así, así, así lo usa. Ajá. Eh, y ya, pues, ahora empiezo de que niños, niñas, niñes, ¿no? O sea, ya, ya lo hago como, como, sí lo hago parte, pero no es como algo que, que use hablando. Seriamente. Seriamente. Sí, o sea, no, 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 no es algo, pues, que yo haya aprendido o algo que yo, con lo que yo me siente identificado, ¿no? O sea, yo simple y sencillamente veo hombre, mujer y, y el que... Espectro. Y el que... Si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Yo, yo no me siento cómodo que me digas, eh, eh, él o ella, a mí, dime, ella. Ah, ok. O sea, no tengo ningún problema, pues. Sí, ayer estaba platicando con una amiga acerca de eso, porque, eh, me contó que en una fiesta que tuvo, se quedó platicando con alguien que se identificaba como género no binario. Y la verdad, yo no es como que piense eso, o sea, para mí, yo operazona, ¿sabes? No digo, ah, mira, ella es ella, o él es ella, o ellos son ellas, o, o eso, o sea, como que no... Para mí es un, un umbral ambivo, vaya. No, para mí no hay problema si te gusta lo que te gusta, si te identificas con lo que te identificas. Yo simplemente convivo con las personas y listo. Creo que en ese sentido es muy utópica mi manera de ver la vida, porque yo tenía un comentario cuando estaba mucho metido en Facebook viendo los movimientos feministas. Y me tocó ver que había una pelea dentro del movimiento feminista del feminismo radical y el no radical, que básicamente lo que yo tengo entendido es que el feminismo radical no acepta a las mujeres trans dentro de su movimiento, dentro, o sea, no, como que no los representa. Entonces yo digo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Estás de acuerdo? Sigue siendo el mismo movimiento, sigue habiendo el mismo objetivo, que es el que respeten en general, o sea, independientemente de lo que seas, pero en ese caso pues a las mujeres. Y pues ahí estaba la pregunta y no de que no, pues es que ellas eran hombres antes y así. Entonces yo me empecé a preguntar también qué papel tenía el hacer más géneros, ¿sabes? Porque en cierto punto pues lo veo un poco innecesario si viéramos en un mundo utópico donde no hubiera estos estigmas sociales de tener que encasillar algo. Pero lo veo valioso si te haces la pregunta a ti mismo de quién eres y con qué te identificas y conocer gente que significa con lo que tú te identificas, te hace sentir un valor, te hace sentir en un lugar donde te sientes reconocido, empatizas. Es como un grupo social básicamente. Así lo interpreto yo, la cuestión de los géneros y de las identidades sexuales, que como digo, utópicamente no tendría por qué existir y a veces sí es como que, ah, ¿qué eres? Y pues cuesta definirse o no mismo. Es una pregunta que es meramente compleja. O sea, yo quisiera preguntarte eso también. O sea, ¿qué es Mafo Castellanos? ¿Quién es Mafo Castellanos? Uy, ¿quién es Mafo Castellanos? Es que Mafo Castellanos es... Sabes que no pongo primero... Tu aspecto profesional. Ajá. Primero pongo lo profesional. Pues, o sea, ante todo, soy una persona que le encanta el arte. Soy una persona que... O sea, mi meta no es que se me conozca por lo que soy sexualmente. Algo que me dejaron las personas que más me enseñaron en un principio es el que se acuerden de ti por lo que has hecho en la vida, ¿no? Entonces, mi recuerdo, el día que yo falte aquí, o sea, no es... Yo no quiero que digan, ah, fíjate que era el gay, que... No, eso a mí no me interesa. Por ejemplo, que Tita Pimentel, que es una de... Es uno de mis pilares. Es una de mis influencias principales de las primeras personas que me dio la mano y que hasta la fecha voy a estar agradecido y por siempre. Ella me dijo unas palabras a mis 16 años que te vas a casar con tu carrera. Yo no lo entendía en ese momento y ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando con tantas niñas tan pequeñas y que ya son... Porque antes nada más decía niños y grandes. Y ahora ya digo las babies, los teens, los grandes y los seniors. O sea, ya está... Ya son varias generaciones que siguen, no a Mafa Castellanos, sino al trabajo que hace MS Producciones. Eso es lo que a mí me interesa. Pero si se trata de definir, Mafa Castellanos es un hombre gay que le gusta amar, que le gusta entregar y que está apasionado y enamorado de su carrera. Yo, por ejemplo, yo decía mucho de que... Es que yo no quiero tener hijos. Yo, yo no... No es que no quiera, sino... No lo ves a un futuro cercano. Exacto. Ni, ni... Ni lejano. Ni lejano. Ok. Por lo pronto, ¿no? Ahorita, capaz, vienes otra vez dentro de seis meses. Mafa, dijiste cinco años que no querías tener hijos. ¿Dónde estás? Y ya no con el plebe aquí. Este, pero... Pero no, ahorita, por ejemplo, ese espacio está lleno con todos esos niños. Y me encanta, me encanta verlos crecer. Me encanta que los que eran los niños ahora ya están teens y están con su crecimiento personal y profesional y artístico. Porque es algo que también me preocupo mucho, ¿no? Por el crecimiento personal. Que de repente si veo a un niño que está como introvertido, que ya sea más seguro, ufa, o que de repente no quería cantar y que ahora ya canten, literal, yo me pongo a llorar en las clases. Y por más que quiero disimularlo, pues ahí estoy chillando. Y es hoy muy complicado para que me hagan llorar. Es muy complicado. ¿No intentas hacer la dinámica del espejo con tus alumnos? Claro. O la haces o como... Claro, claro, es más el cuento. Es viernes espejo. Así.